La ley ja, ley ja, ley ja, ley ja Es la Copa America La ley ja, ley ja, ley ja, ley ja Latin America La ley ja, ley ja, ley ja, ley ja Es la Copa America This time la vamos a hacer Just fight, no hay que contraer In the fuel, here feels like oh happy Yeah, baby, let's go Una estrella va a nacer, la piel que está de pie, levanta tu parecerá, mi latinoamericana, mi latinoamericana, es la Copa América. ¡Gol! ¡Gol! El fuego aéreo, atención, ahí está, Guanté. Golpe de cabeza, gol, gol de Frito, gol, gol de Intervalencia, 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 gol. ¡Gol! 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 La sacaron, mira el zapatazo Aria viene, viene, viene ¡Suscríbete al canal!